En el Cacerillo Trapichito se realizó una campaña de limpieza a Sinorlu junto a la Alcaldía Municipal de Nueva Esparta, así nos comenta el técnico ambiental. Bueno, estamos aquí en lo que es el Cacerillo Trapichito, a la orilla de la carretera principal, donde se detectó hace unos 15 días un botadero de basura, cielo abierto. Entonces, por llamado de la población, acudimos nosotros a organizar esta actividad con la escuela de acá, del Trapichito, la unidad de salud, el equipo de fútbol, que está aquí colaborándonos con nosotros para poder hacer el levantamiento de este botadero de basura, cielo abierto. Y posteriormente, colocación de un rótulo para advertencia de todas las personas, los ciudadanos, gente del mismo lugar o de otros pueblos que pasan por esta vía, que ya no pueden botar basura. Aquellas empresas también, que vemos que hay bastante práctico de ellos acá. Pedirles de favor que este botadero ya está cerrado y que si se vea alguien, un vehículo o persona tirando basura en este lugar, pues se va a proceder a lo que es a una sanción, verdad, por estar utilizando estos lugares no disponibles para estos desechos sólidos. En esta campaña, lo más destacado fue la basura domiciliar, que fue seleccionada en materiales plásticos y desechos. El encargado de la unidad de ambiente de la Alcaldía Municipal de Nueva Esparta nos comenta sobre el levantamiento de este lugar para no botar basura. Hemos tenido denuncias, hacíamos los levantamientos, multas hasta el momento no se ha tenido ninguna, hemos tenido todos los levantamientos de basura, así lo abierto, podría decir a un 90% del municipio, verdad, cumpliendo también con un mandato del juez ambiental, verdad, el año 2018, el cual estamos organizando todos los años, campaña de limpieza en todo el municipio. Si bien este año ya se hizo una campaña en el municipio, con los centros escolares, pues se logró recolectar una cantidad de basura bastante alta. El llamado es para que tomemos conciencia sobre el daño que estamos haciendo al ecosistema y la contaminación de ríos y quebradas, los primeros en dañarse con este tipo de prácticas. Para el noticiero El Zamorano, informó Rafa Guillén.